En algún lugar de Kaboom City Noche antes de Halloween 22.00 Oye, que nos están buscando, mira Han puesto un cartel con nuestras caras Que no, que no te enteras, que solamente es un cartel de Halloween Toma, hombre, a ver si espabilas Venga, vamos a pedir caramelos a la caseta esta ¿Quién vive aquí? ¿Pero qué queréis, chicos? Truco, trato ¡Umm, qué manzana de caramelo tiene más rica! ¡Voy a comisla! ¿Pero qué haces, caníbal? Que no me la comas Que soy un villano Anda, tira, tira Vamos a tocar la puerta de esta otra casa Toma ya que premio un caramelo gigante Con una piruleta que sabe deliciosa ¿Qué queréis? Truco, trato Queremos tu piruleta ¡Mmm, qué rica! ¡Pero dejadme en paz, chavales! ¡Que estéis chalaos! Yo mejor me meto Cierro la puerta y adiós ¿Qué dais? ¡Ay, que es que me he desmayado de susto! A ver, vamos a tocar aquí otra vez Truco, trato ¡Ay, pero si es el jefe que hemos hecho! ¡No, decíamos turrón o cantuflo! Voy a dar yo a vosotros Turrón o cantuflo ¡Venid aquí! ¡Venid aquí! ¡Vamos a ver si nos podemos comer la piruleta! Truco, trato ¡Pero otra vez vosotros los que pesáis sois! ¿Qué queréis? ¡Tu piruleta! ¡Ay, ay, ay! ¡Que esto se ha envuelto talumbas! Yo mejor cierro la puerta y ahí os quedáis Me pido a otro sitio A ver, chicos Esta piruleta nos la quiere dar con queso Y nosotros queremos caramelos Venga, id vosotros dos a buscarlo Jefe, vamos a volver a tocar puertas Tiene que estar en algún sitio ¡Venga, pica! ¡Pero otra vez vosotros! ¡Que no os voy a dar mi manzana de caramelo! Toca aquí, jefe Que seguro que está ¡Uy, que frío! ¡Oye! ¿No parece que hace mucho frío? ¡Ay, ay, ay! ¡Pero si es el congelador! ¡Rápido, cierran la puerta en toda la cara! ¿Qué queréis, chicos? ¿Queréis que os congeles? ¡Rápido! ¡Ajo, cierran la puerta en toda la cara! ¡Ay! Venga, chicos, vamos a ir a la siguiente casa A ver si al menos nos dan un caramelo ¡Hola, Heaston! ¡Ahí tenéis un caramelo! Bueno, al menos nos ha dado uno Pero aquí huele un poquito a caramelo ¡Vamos a ver quién es! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me van a pillar! ¡Venir aquí! ¡Te vamos a comer! ¡Súper hipnotización! ¡Ah! ¡Venga, vamos a hacerte ondas expansivas ¡Sin mal olor! ¡Oh, no! ¡Me tengo que ir de aquí! ¡Ah! Chicos, irlo a buscar Vamos corriendo Pero, jefe, es que yo No sé, no sé Lo quiero vivo Pero otra vez Que se está hipnotizando ¡Despertaos! ¡Ay, qué pasa, jefe! ¡No nos des más tortazos! ¡Déjádmelo! Que esta ya me lo como Dejadme, que me voy a comer yo la piruleta ¡Lanzamiento del hoyo! ¡Toma, piruleta! Con nosotros no nos vas a poder Nos huele mucho el aliento ¡Uy, qué apestes! ¡Súper ondas expansivas de cebolla! ¿Qué os crees? ¿Que me ibas a vencer a uno de oro? Tranquilos, chicos Yo soy un superhéroe, ¿no? Un supervillano como ellos ¡Oh, no! ¡Me estáis volviendo a atacar! ¡Oondas expansivas! Chicos, dejadle Que yo ya me quiero comer la piruleta ¡Adiós! ¡Qué rica, qué rica! ¡Gracias! 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 Gracias.